Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería compartir con vosotros unas sevillanas que he compuesto hace pocos años. Se llaman Los Remedios, que es un barrio de Sevilla, y están en mi disco Pasatiempo de 2017. Como sabéis, las sevillanas tienen cuatro partes, y yo he hecho cada parte por tonos distintos y poco utilizados en el flamenco. La primera parte está compuesta por Do y Do sostenido, solo que en vez de poner el Do así, pongo este dedo para acá, para hacerlo un poquito más flamenco, y el Do sostenido lo pongo así, en vez de así, lo pongo así, dejando abajo algunas cuerdas para que suene más flamenco. La segunda parte la he hecho por Sol menor. El Sol menor también se puede coger aquí. La tercera la he hecho por Sol y Sol sostenido. Pero el Sol también se puede coger aquí un Sol y le añadimos en la tercera el dedo. El Sol sostenido, ¿qué hacemos aquí? También lo podíamos hacer aquí, solo que ponemos el dedo aquí con séptima. La cuarta está hecha por Fa mayor, el Fa mayor, que le ponemos el séptima mayor, para que no sea así, sino con el dedo este para atrás, aquí. También ponemos el Do séptima, el Fa mayor con el Do séptima. El Do séptima lo ponemos aquí, y el Fa lo podemos poner también aquí. Como si fuera Re, con esta arriba, y dejamos la primera también al aire. Bueno, ahora la vais a ver. Espero que os guste. ¡Gracias! 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no